Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué dice la prensa nacional esta mañana? Aquí se lo decimos en la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana dice investigan a 31, alerta internacional para recapturar al Chapo. La fuga del líder del cártel del Pacífico es una afrenta para el Estado mexicano, dijo desde Francia la misma tarde ayer el presidente de México. Y mire usted esta fotografía y estas imágenes. Huyó por un túnel, dice Excelsior. La procuradora acude al Estado de México y hace una visita alrededor de este túnel. 504 días estuvo preso el Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad allá en el altiplano en el Estado de México. 379 viajes en camionetas de 7 metros cúbicos de capacidad se presume habrían sido utilizados para desalojar la tierra del túnel que medía más de un kilómetro y medio. Y mire usted la ruta del escape. Un kilómetro y medio hay de distancia entre el penal y la casa de seguridad donde se construyó la salida. El Capo habría bajado cerca de 10 metros después recorrido en motocicleta especial para ese túnel y llegar hasta su salida donde evidentemente ya lo esperaban. Vamos a ver qué dice el Universal, el gran diario de México esta mañana. Van por red que apoyó la fuga del Chapo. Visitantes y personas con acceso a planos del penal entre los principales sospechosos tras pista del narcotráfico del narcotraficante en 7 estados y 200 países. Y es que se emitió una ficha roja. Y mire usted a propósito de estos temas, el Universal nos dice Mientras tanto los niños del opio allá en Guerrero cultivan amapola. En la región de la montaña el rayado de amapola es tarea de niños. Y es que solamente sus dimensiones, las de los menores garantizan que no echen a perder los cultivos mientras los menores pasan por ahí para hacer lo que desconocen en plena conciencia que están iniciando en el terreno del narcotráfico. ¿Qué dice Reforma, corazón de México, esta mañana? Y nadie vio 3.250 toneladas de tierra. La extrajeron durante seis meses, por lo menos, dice Reforma. Huye Chapo Guzmán a través de Megatúnel sin que las autoridades detecten nada. Y mire usted la reacción en el mundo. Es una vergüenza, dice la prensa extranjera. La fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán, resonó en el mundo entero. La BBC calificó el hecho sin miramientos. El escape de Guzmán es una gran vergüenza para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, en Estados Unidos, el New York Times etiquetó el escape como una humillación a las autoridades que ahora podrán verse más presionadas para extraditar este tipo de delincuentes a los Estados Unidos. Otros diarios decían, el Chapo Guzmán se fugó otra vez. Otra vez ironizó The Guardian también allá en Inglaterra y en Francia, donde Peña Nieto iba llegando, el diario Le Món refirió la fuga como un golpe al mandatario. Y el país en España calificó el hecho como una burla al gobierno mexicano. Que dice Milenio esta mañana, afrenta al Estado la fuga del Chapo, dice Peña Nieto a propósito de la fuga. Y la jornada dice, se informó a Milito por varias entidades. Contó el Capo con tiempo de sobra para su evasión. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de lunes, lunes 13 de julio.